¿Qué es la litiesis urinaria? Han inventado una nueva vaina que mejora considerablemente las ventajas de las actuales A base de varios años de experiencia tratando litiasis localizadas dentro del riñón Decidimos cambiar el diseño de las vainas actuales ¿Por qué? Pues porque veíamos que las vainas que existen actualmente Tenían riesgo de emigrar dentro del paciente Tenían riesgo de romper el material flexible que es bastante costoso Que producían su vida útil y por otra parte tenían un manejo muy poco ergonómico Esta vaina supone una mejora de la técnica que lleva implícita a una serie de beneficios Tanto para el paciente como el propio cirujano Además de una reducción de costes para el sistema sanitario Para el paciente fundamentalmente disminuye el tiempo quirúrgico Porque aunque parezcan exagerados Esos segundos que se van reduciendo en cada uno de los tiempos de la cirugía Al final van sumando y es tiempo quirúrgico que el paciente no necesita estar dormido o expuesto al quirófano Disminuye claramente el tiempo de exposición del paciente a los rayos X Nos permite que el ayudante no esté tan tensionado sujetando la vaina Básicamente una de las ventajas que tiene es que no modifica la técnica actual Es decir, no requiere un aprendizaje diferente Aquí podemos ver el borde acampanado que decíamos que reduce la fricción con el material Aquí marcado en negro podemos ver la localización que hacemos solo con el tacto Y sin tener que desviar la mirada de la pantalla que utilizamos para la cirugía De la localización de la punta de la vaina Y podemos ver cómo actúa como tope para reducir la migración Los autores de esta invención, que está protegida como modelo de utilidad Están en contacto con diferentes empresas para su comercialización Este invento va dirigido a aquellas empresas que tengan interés en la fabricación de material fungible para endurología Ya que supone una ventaja competitiva con respecto a los utensilios que hay hoy en día en el mercado En tiempos de dificultades económicas donde el material flexible cada vez es más difícil de comprar o de reponer El protegerlo es un punto muy positivo para este tipo de aparataje Los autores han demostrado la eficacia de esta vaina mediante un prototipo que ha sido probado en modelos experimentales